el gran carnaval internacional de la amistad celebrado en la ceiba atlántida honduras por favor tomate un segundo para suscribirte a este canal para más vídeos increíbles e importantes partes de buena suerte y te lo agradezco muchísimo encabezado por los caballeros en sus corceles así empieza el desfile del gran carnaval de la amistad en la ceiba atlántida honduras estos caballos de raza pura son el atractivo número uno de cada desfile que hay y en esta ocasión en el gran carnaval de la amistad no es la excepción estos caballos son cuidados y entrenados cuidadosamente se les enseña obediencia y también se les enseña esta especie de danza que estamos viendo en estos momentos se le llama marcha no anual que se realiza en la Ceiba, Honduras, y se celebra el tercer sábado de mayo. El evento es en honor a San Isidro Labrador, el santo patrón de la ciudad. La celebración comienza al menos una semana antes del evento principal, que es un gran desfile seguido de una fiesta por la avenida San Isidro. Este año es para todo mundo muy importante, ya que hace dos años consecutivos no se había podido celebrar este evento. Este evento tan grande que es importante a nivel internacional. A este evento, a este gran carnaval de la amistad, viene mucha gente de todos los países de Centroamérica, y no solo de Centroamérica, también del lado de Suramérica. La gente fanática a las fiestas, la gente que le gusta divertirse, esa gente está aquí el día de hoy para divertirse, en este gran carnaval. A medida los caballeros avanzan en sus corceles, así avanza también en la parte posterior cada una de las carrozas que viene en el desfile. La gente espera con mucha ansia, ya que las carrozas traen regalos para todo el público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así de filan los cadetes de la Academia Nacional de Policías de Honduras, donde la excelencia, es una obligación. ¡Suscríbete al canal! 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 En este caso, unas bengalas de humos de colores. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras. A bordo en el Jeep, se encuentra el personaje más esperado de todas las carrozas. Esta es la reina del carnaval. El Benemérito Cuerpo de Bomberos El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras.